El 22 de abril de 1985, a las 15 y 30 horas, la Argentina hace historia. Por primera vez, militares eran juzgados por civiles para responder por los crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado. El informe Nunca Más de la CONADEP, la lucha de madres, abuelas y otros organismos de derechos humanos generaron el clima para que el juicio pasara a la justicia civil. Declararon 833 personas, entre ex detenidos desaparecidos, familiares de las víctimas y represores. Tenés como una misión de hablar por el que no salió. Entonces, si no hablo yo, no hay otro que hable. El escalofriante número de víctimas, lo que podríamos calificar como el mayor genocidio que registra la joven historia de nuestro país. Señores jueces, nunca más.